¡Qué bueno es venir a campo a fingir que vas a pescar para que nadie te joda! ¡Qué cosa más rica, Dios mío! ¡Pssst! ¡Ey! ¿Quién anda por ahí lurkeando? ¡Pssst! ¡Fulano! ¡Sebas! ¿Qué haces ahí, escondido y misterioso? ¡Calla, que nos va a oír! ¡Habla más bajo, llega, que te cuento! ¿Cuál es tu enigma? ¡Shh! ¡Más bajo! El otro día me di cuenta que tenía un hueco de zapato Y me metí en internet para averiguar el precio de unos zapatos nuevos Solo por curiosidad Yo no tenía intención de comprar zapato ¡Ajá! Puse en Google, zapato nuevo precio Y luego hice algo que no debía hacer ¡Como! Le di click a un resultado Hermano, ahora no importa lo que haga, ni donde vaya El anuncio... ¡Hola! ¿Quieres zapato? Dijo zapato, tengo todos los zapatos Tengo cómodos, tengo brillantes Suela, vibra, mocasín de cordones ¡Que no! ¡Pesado! Te he dicho 90 veces que no Solo quería saber el precio ¡Corre, fulano! Pero usted dijo zapato Usted buscó un zapato Quiere charol, quiere piel lagarto Medio tacón, que es lo que sea Y así todo el día, Fuls Huyendo, escondiéndome ¡Shh! Baja la voz Que a mí me pasó algo peor ¡No! La otra noche Hablando con mi novia Le pregunté si quería ir Al Caribe Que yo quería que fuéramos Al Caribe A pasear No me metí en internet Ni busqué nada En Google Ajá Al día siguiente Cuando me duchaba ¡Hola! ¿Quiere Caribe? Dijo Caribe Tengo vuelos Vuelos, muchos vuelos Precio ridículo Antiguo a Guadalupe Martínica Cuba Caribe Mucho Caribe para ti ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo que el teléfono escucha lo que dices en secreto para meterte publicidad? ¡Shh! Que no se escuchan ¡Hola! 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 Desde que llegaste tú Perfecto no existe Chiláñate Piensa y cállate Flipo con todo lo Gratis Hay tristeza en los corazones Se acabaron las vacaciones Si estos videos te alegran el rato Suscríbete al canal y alégrate la vida Dale click aquí, ¿ok? ¡Ok!